hola que tal? bien ya estuvo la torteada? ya estuvo la torteada la torteada y la pupuseada la torteada y la pupuseada y ahora esta la cafeteada gracias a dios verdad? que estamos así con todo estamos bendecidos bendecidos porque? porque tenemos la bendición porque si? la tortilla, el maicito las tortillas, el maicito el quesillo frijolitos y mire aquí va esta el cafecito también gracias a dios verdad? estamos bendecidos ah pero lo bonito que hay están pues todo da la niña Carlota ya tostado que blanco es el cafe niña Carlota? si fíjense ya esta dorando por eso se mira blanco ya ve? ya esta dorando y ella que cuece? ahí está la comida de los cerditos ahí estoy mociendo mis tripas miren la vida de la niña Daisy feliz miren ahí acostadita descansando aquí en la hamaca de la de don Isaías pero como el no esta estamos descansando un rato en la hamaca de él va que si esta bueno hay que aprovechar un rato el descanso si bueno y que mas? ah ni a Daisy por ahí tiene los volados de la niña Carlota no los vamos a enseñar los de navidad mire por aquí ya compró otro volado es ella que ya va a arreglar dice si verdad ajá ay compro chibolitas de estas si aquel día que voy a jantar teclas ay no pasé al dolaritis y esto vale un dólar? si y allí quiero ir a comer cualquier día de estos voy a jantar teclas porque tengo que hacer otras cositas ah si ah pues voy a trotar estas a mi para poner allá donde mi va ajá que chiva pa si moraditas brillantes moraditas apagadas y moraditas encendidas si esta morado lila va niña Carla si como ya voy voy a arreglar porque ya estoy tostando el café ahora va ajá porque iba a salir temprano para ponerme arreglar donde voy a poner el arbolito ay si es cierto después del arbolito niña Carla si queda chiquito pero yo siempre lo pongo porque es una tradición que yo no voy a perder don 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 Eris va que si si don Isaías dígale a Carla no lo mismo pues no tu tu esposo con tu hijo si pero como a veces le digo a Eris le digo a ella y a ella le digo Eris al revés va no van a salir uno de los dos en hora va no es lo normal la Carlota que confunda ajá siempre me confundo ajá pues ahí estamos costando el cafecito porque yo quiero estar libre la tarde para arreglar les vamos a enseñar aquí a los amigos suscriptores como es el achote el arbolito de navidad ajá el achote aquí miren tienen miren amigos suscriptores lindos de allí verdad para todos los amigos allí miren el palito de achote este achote achote eh tiene bastante niña Carlota y este achote lo vamos a moler que se seque y miren la niña Carlota aquí tiene la tele ella ve la tele miren aquí tiene el tele la niña Carlota no lo he destapado porque ya no se lo vinieron a arreglar para niña Carlota miren ahí ahí tiene el tele la niña Carlota todavía que cuando quiere ver la novela el cuchumbo le pone a ver jajaja no pero miren ahí el achote verdad este ya todavía está tierno le falta para hacerlo porque vamos a ver aquí miren como se mira todavía está tiernito no está no está miren como está los chibolitos tienen que engrosar más para hacer el achote bueno bueno ya no vamos a seguir aquí conversando con estas mujeronas voy a dejar para el chile con las anotas jeje vaya a hablarle hombre es al otro lado digo que le va haciendo cuerere, cuerere, cuerere ajá miren ya dice allá en la su allá están mis plumas sus plumas miren y buscando comida miren 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 jajajaja andan a ver estos jodidos miren no andan nada en el buche miren a ver cómo es y toda la pollada de la niña Deysi ajá toda mi plumada no la han perdido niña Deysi gracias a dios no miren 3, 6, 9, 12, 13 cabales ajá eran 14 pero como murió uno ajá miren ya vio aquel como es emplumado el cual esa negrita esa como que es niñatura ajá miren la niñatura allí la niñatura enano el enano igual a mi a ver que vio la gallina ajá un gato amarillo el de allí el de allí el de la de la niña Rosita el de la niña Rosita el de la niña Rosita hola allá ahí como pueden ver la niña Carlota ya está terminando el ya casi está a punto niña Carlota ya casi da a punto hacer el rico café porque mire ya no tengo nada va no no me gusta estar todavía tengo para ahora mañana otra mañana en la mañana pero no me gusta estar atenida solo al poquito mmm mejor todo de un solo mejor ya lo tengo ya listo ya miren pueden ver de allí ya cuidado niña Carlota dejo quema miren ahí está el rico cafecito ya tostandose gran olorazo tira si como pueden ver ahí está la polla de la niña Deyse ya con su gallina estos eran los tiernitos verdad niña ese fue el que rescataron miren niña Carlota aquel amarillo ve cual amarillo aquel ve el que está a la par del chip el enano ajá no ese amarillo ese ve ajá ese el otro el que está más grande ese blanco ese blanco ajá ese fue el que rescataron ajá ajá pobrecito el pollito da que si si mire vamos a tomar una sopialita cuando ya esté grande ajá si si pero ahí estamos con todo verdad niña Carlota si claro nosotros siempre si es en la cocina no lo despegamos de la cocina nada siempre ahí no no y esa ardilla niña Carlota que está comiendo de mazorca ay esa ardilla nunca se va usted sabe que nunca va no esa ardilla nunca se va como truena se oye que truena ese cafecito niña Carlota donde ya está tostando eva estándose por dentro si si niña Carlota pero se ha fiado que el humo se penetra en el cuerpo si y después huele a café ah uno huele a café ajá si bien fuerte va bueno ese olor es bien fuerte ajá bien como que tuviera manteca si es que el café tiene aceite ah si no lo sabía yo el café tiene aceite por ahí viene un 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 microbus chiquito ajá un microbusito hola wey hola como estamos niño y que le dice a los suscriptores míreme yo lo que le dice a que le venga a nadie mire pues acá no está el maíz ajá y que le va a decir todavía se acuerda de su bicicletita chiquita verdad bueno la abandona pero gracias a dios ya tiene la que le dieron por ahí y ya hoy si ya puede manejarla bien bien hoy si ya no se cae hoy si ya no gracias a dios pero ya aprendió ajá ya no tiene que estar diciendo quiero una bicicleta porque gracias a dios se la regalaron bendito sean las manos que regalaron esa bicicleta para el niño así es bueno niña carlota fíjate que este minuto lo vamos agarrar para saludar a todos aquellos lindos suscriptores que siempre los apoyan y los están comentando bueno pues saluditos para la niña rocillo saluditos para la niña flor saluditos para la niña mi calle saluditos para don minor saluditos para don juan jose saluditos para don ramón saluditos para la niña fidelina para la niña avi para rossita gonzález para el y para el y para la niña milagro torre Y a Milagro Torres, diga usted que ya me había ido. Mira que ya llegó la niña Daisy, de donde andaba, ya llegué de donde andaba, Dios me concedió volver. Ya ven que ya no puedo cantar. Pues yo iba a decirle a todos los lindos suscriptores para que siempre sigan comentando, que sigan suscribiendo, que los den like, que los den comentarios y bendiciones para todos ustedes, para todas las lindas suscriptoras y suscriptores, que los miran, que los apoyan y que siempre están con nosotros, ¿verdad? Y echándole ganas, ¿verdad? Para poder llegar a lo que queremos. Y pidiéndole a Dios primeramente que los tengan alentaditos y con bendiciones para todos ustedes. Un saludito ahí para la niña Alejandra, la niña Milagro Torres, Don Ramón, la niña Eli, la niña amiga Génesis, El amigo Gabo, el amigo Anderson, el amigo de Jamaica, y todos aquellos lindos suscriptores que siempre los están apoyando. La niña Reyes. Un saludito a quien sí me importa. Dígale. Un saludito a un Anderson. Vaya ahí el niño. Y besitos para los suscriptores ahí que los van a estar viendo. Bueno, ahí los despedimos con el buquito así. Gracias. Gracias.